Intensas diligencias se realizan para eliminar el microtráfico barrial en Puerto Montt. Desde que en marzo pasado se iniciara el plan antidroga microtráfico cero, un equipo multisectorial liderado por la Policía de Investigaciones busca desbaratar la venta de sustancias ilícitas. Para nosotros es complicado poder trabajar primeramente en estos sectores, ya que son sectores, digamos, en el sentido de poder trabajar en el lugar, ya que son grupos reducidos, y muchas veces entorpecen la labor investigativa, en la cual hay ciertos métodos, técnicas de investigación que nos permitan poder trabajar en forma clara y en forma precisa, para poder tener un buen resultado en relación a lo que se está haciendo en el lugar. Estudios a nivel país demuestran que las poblaciones son los puntos más recurridos por consumidores, de ahí lo estratégico de apuntar hacia estos sectores que a nivel provincial están ubicados entre Puerto Montt y Osorno. Por tema de investigación no podemos revelar justamente qué barrios son, pero son de una complejidad, ¿no es cierto?, que requiere un mayor trabajo coordinado dentro del Ministerio del Interior, las policías y el Ministerio Público. Y hasta el momento la información preliminar que tenemos es que son buenas noticias justamente para lo que ha realizado esta mesa y el trabajo que han realizado las policías y la Fiscalía. ¿Existe crimen organizado, mafias o bien bandas? Todo esto se quiere develar en estas investigaciones y principalmente dar con sus cabecillas. Cuando se habla de intervención de barrios, no solamente se interviene tráfico, microtráfico, sino varias situaciones más que tienen que ver justamente con disminuir la sensación de temor y la ocurrencia del delito de tráfico en los barrios. Suele ocurrir que en algunos barrios existen algunas organizaciones de tipo criminales que justamente con este trabajo coordinado se quiere disminuir o se quiere eliminar. Y eso hoy día nos entregaba buenas noticias en términos de procedimiento, con detención, incautaciones de droga, de artículos y de dinero. Aunque es probable que el fenómeno mute de acuerdo a cómo avance la aplicación del programa, los encargados coinciden en que el trabajo será acucioso para minimizar estos efectos colaterales. La intervención focalizada que realizan las policías durará cuatro años.